Luego del asesinato de las hermanas Mirabal en 1960 en República Dominicana, el encuentro feminista latinoamericano y del Caribe resolvió fijar a todos los 25 de noviembre como el Día de la No Violencia, fecha que fue ratificada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1993. Desde entonces, a nivel mundial, se conmemora aquel día. Hoy la Policía Nacional y otras organizaciones gubernamentales y privadas realizaron una marcha por este acontecimiento. Por supuesto, este fue un día declarado por las Naciones Unidas y por ende es el mundo entero quien lo está reconociendo, particularmente ONU Mujeres, es un organismo que en medio de todas las actividades que se dan alrededor del tema de la no violencia ha enfocado el 25 netamente para la mujer. En contra de la violencia que se da hasta los actuales momentos y yo creo que esto va a ser bien duro de erradicar contra la mujer. Una violencia que no, por supuesto, solamente es la física, también es la psicológica, la sexual y bueno, tantas otras que se pueden dar alrededor de maltratar a una mujer. Por eso, el Ecuador no es la excepción y a nivel nacional muchas organizaciones de mujeres lo estamos haciendo. Y lo digo lo estamos porque también, aunque yo me he enfocado en esta parte de la patria que es mi ciudad, sin embargo, a la Asociación de Mujeres Municipalistas del Ecuador a las 3 de la tarde, a la misma hora, tendrá un plantón en las diferentes sedes de las regiones, son 7 regiones. Y el día de hoy, Milagro no es la excepción, a las 3 de la tarde también habrá un plantón frente a la Iglesia Central, pues luego que concluye un desfile que lo han hecho algunas organizaciones, un plantón frente al Parque Central, a la Iglesia, y pues rechazando justamente la violencia, ¿no? Estamos conmemorando este día que para nosotros es importantísimo, las mujeres al menos quienes estamos activando en contra de esta, del machismo, en contra de la violencia intrafamiliar, laboral, etc. ¿Las estadísticas qué nos dicen? Las estadísticas dicen que de cada 10 mujeres, 7 son maltratadas. Y esto se refleja en la estadística de nuestra ciudad. No tengo el récord de los, después de que salió la última comisaria, sin embargo, de la anterior comisaria tuvimos declaraciones, creo que a través de la misma prensa vuestra, donde se hacía anotar lo mismo, ¿no? De 10 mujeres, el 7% de mujeres son maltratadas, reconociendo solamente las que denunciaban, porque hay muchas que inclusive ni siquiera denuncian. La marcha se inició en las calles Pedro Carbo y 10 de agosto, y avanzó hasta el Parque Norte, donde se realizó un acto de concienciación a la no violencia a la mujer y la familia. El representante del ente organizador se refirió al tema. Bueno, sí, la Policía Nacional hoy quiere recordar a toda la gente, a la ciudadanía de Milagro, que es un aniversario más de festejar el Día de No Violencia al Género. En ese sentido, la Policía Nacional identifica esto como un gran problema de toda sociedad, ¿no? Y no es la excepción aquí, Milagro, también tiene sus problemas, y estamos con el apoyo de la gente, la ciudadanía, los niños, autoridades, para recordar esta fecha. Portando pancartas, globos y pitos, los estudiantes e integrantes de organizaciones invitadas avanzaron hasta el destino final. Vicente Peso, Tele Milagro.